En primer lugar le voy a hablar a Osvaldo Ortenberg, tal como él le habló a Hugo Moyano, en una especie de oración laica, invocando su conciencia para que vuelva al regazo, la llame a Cristina, etc. Yo pienso que Hugo Moyano está en el lugar que eligió estar y tal vez está en el lugar en que debe estar. Entonces, Hugo Moyano terminó construyendo, nadie es el mismo en el momento, ni siquiera Pedraza, que alguna vez fue un muchacho del Partido Comunista, después un muchacho de la lucha peronista de los 70, y eso terminó siendo lo que es. También Hugo Moyano. Lo cierto es que Hugo Moyano terminó siendo un gran sindicalista empresario, un presidente del club de fundos que solucionó crisis endémicas de un club famoso de la Argentina, terminó eliminado con Macri, terminó homenajeando al movimiento de Perón con Macri, y terminó huyendo servir a esa política que está recolonizando el país. En la cuestión estructural dirige un sindicato al que efectivamente le va muy bien, y le va muy bien porque se hizo a costa de los argentinos, se hizo a costa de los ferrocarriles argentinos, y de eso realmente todos callamos incluidos nosotros cuando fantaseamos con que la gran alianza de Hugo Blanco y de Hugo Negro, entre las tantas pelotudeces que alguna vez dijimos, que bueno, que como a todos les toca sabremos disculparnos porque lo hicimos con la mejor intención, pero eso fue así. Así que yo no me sumo a la invocación de Ortenberg, porque sí creo que ahora es la hora de encontrarnos y de apoyar a aquellos que no claudicaron. No creo que salgamos de esta situación, que es una profunda y gravísima derrota, haciendo el rejunte del radiador, juntando cuanto bicho queda, cuanto bicho haya, que se oye, tratando de engordar la fuerza con ese realismo político, que es el de juntar cualquier cosa, sobre todo si viene del peronismo, creyendo que todo es lícito en la medida que engorde, que lo voto, que lo goberna, que lo intendente, que lo que sea. Me parece que no, no es un mundo. Lo cual no quiere decir que descarte, que crea que tenemos que hacer la gran organización de los puros, cosa que no existe y que seguramente no da poder, sino que hay que hacer para reconstruirse un bloque de aquellos que no han trabicado y que pueda imponer una nueva hegemonía. En un movimiento en el que sí, no haría grandes análisis de sangre y orina, siempre que la hegemonía esté en compañeros que hayan demostrado, como en el caso de Cristina, que hayan demostrado una fidelidad, una conducta, etc., al movimiento popular. Y muchos otros, como Capitanich, como Rossi, como Tallana, que siguen las fidelidades. Después le voy a hablar al compañero Horacio, que me lo dejó así, que tenía algunos temas comunes, pero le quiero decir que en relación a la visita de Obama y los archivos, la dictadura militar congide, la preparación del golpe es toda, de los Estados Unidos y de Kisinger. La preparación del golpe, la realización del golpe, y los primeros meses del golpe, los primeros ocho o nueve meses coinciden enteramente con el gobierno del cual era Kisinger, la espada ejecutora. Pero después de eso vino, que tal vez sea el mejor gobierno de los que hemos compartido, de los Estados Unidos, que fue el gobierno de Carter, que tuvo así una política importante en defensa de los derechos humanos, que la tuvo en Argentina, que hizo incluso acciones arriesgadas de sus funcionarios, y que efectivamente o probablemente tengan una cantidad de información, que por supuesto era la embajada norteamericana, y la CIA era la CIA, y el FBI era la CIA, es decir, no es que dejaban de hacerlo por estar Jimmy Carter, y entonces puede ser que la tengan. Y entonces uno se pregunta, ¿y por qué ahora puede ser que traigan eso? Y puede ser porque yo creo que para las derechas globales, los grandes centuriones de los 70, les importan un verdadero carajo, en la medida que a ellos les importa la realización del programa de derecha, y si para eso tienen que fusilar un par de viejos generales, genocidas, etc., no les importa un carajo, es decir, la nación, la historia de la nación, no refleja el pensamiento de estos tipos, aunque hace rato que esto se lo pasan por los cuartos, no tienen ninguna vocación de defenderlos, ni nada, es decir, lo que van a hacer es fusilar todo eso, incluso aparecer, como dando, es decir, justamente, en la mejora de las relaciones con Estados Unidos, aparecerán algunas gemas que no hemos conocido, que efectivamente están en el secreto de Estados Unidos, y que podamos hacer. O sea, preparémonos para eso. Ellos claramente han decidido que la política de derechos humanos no les afecta, que no se van a involucrar, que no van a perder nada de su programa, que es el programa económico de transformación, de regresión de la Argentina, por defender un solo general, coronel, o lo que sea, inculpado por esto. Así que probablemente tengamos todo el show con la entrega de los archivos, y esos archivos pueden tener mucha información, porque efectivamente fueron años destacados de acción del gobierno de los Estados Unidos en ese tema. Gobierno de los Estados Unidos que seguía, que había propiciado el plan Cóndor, que había sido el instructor y el conductor directo de las operaciones de muchos de los tiempos que llevan los golpes, incluido el golpe argentino. Bueno, ya dije, quería hablar de la derrota, pero se acorta el tiempo y quiero decir otras cosas, de las consecuencias del desgranamiento. Me impactó muy fuertemente lo escaso de la marcha el otro día en el Congreso, los flacos de las columnas. Bueno, eso pasa, cuando hay una derrota, o sea, había algunos ingenuos que pensaban que íbamos a empezar a tirar puentes al otro día que más que estuviera y que en poco tiempo íbamos a volver a la Casa Rosada, pero no. O sea, va a llevar tiempo. Yo estoy convencido que vamos a volver, pero las derrotas son derrotas, la desocupación es problemática y cala muy hondo en la gente, y más que la desocupación, incluso más todavía, porque cuando un tipo está en la desocupación ya está en un lugar. Más que desocupación, es la amenaza de la desocupación. Eso desarma absolutamente a la gente, hace bajar la guardia hasta que nuevamente se vuelve. Yo, para Carta Abierta, seguimos teniendo una audiencia considerable para el momento, somos hoy 200 compañeros que yo, pero yo diría que tendríamos... No, no, creo que sí. Pero que tendríamos que, entre todos, hacer un esfuerzo por revitalizarnos, por ampliar la convocatoria, por mejorarnos. Hemos tenido diferencias en este último tramo, hemos tenido diferencias cuando la cuestión de los candidatos, y creo que, por ahí las tenemos, pero si estamos acá es porque somos aquellos que no estamos dispuestos a la ubicar, que asumimos una idea, la apoyamos, algunos desde hace décadas, otros más cerca, pero nos encontramos en Carta Abierta en un encuentro que fue muy feliz y muy productivo, que yo creo que hoy sigue siendo muy importante. Y es muy importante que lo sostengamos, que lo mantengamos, que dinamicemos las comisiones. Yo creo que hubo una propuesta acá que en su momento fue ridiculizada, que fue una propuesta de la BNUD, la cual hace tiempo, y de aquella vez no lo viven por ver más a la Asamblea, que era la de hacer comisiones que tomaran temas y que pudieran ir siguiendo los temas, las falacias, las mentiras del matrismo en cada una de las áreas. Me parece que hay compañeros que tienen una experiencia en diversas áreas y que eso lo podríamos ir reconstituyendo y eso va a alimentar la vitalidad de esto que llamamos Carta Abierta. Adhiero también a la convocatoria de Avellaneda y adhiero porque se propone, primero porque está hecho por gente digna, segundo porque se propone poner el foco en la reconstrucción como el instrumento político del Frente para la Victoria, que es, creo yo, la herramienta, por ahora, para que no parezca ninguna mejor, ninguna mejor, la herramienta para pelear seguramente las elecciones, las elecciones milagrigeras. Entonces yo creo que había una política con la cual lo apoyo a los compañeros que la están haciendo, pero que casi era de sometimiento a lo que pasara en el partido justicialista. La convocatoria de hoy claramente se plantea explícita y escrita poner en el Frente para la Victoria que expresa en realidad de la mejor manera lo que fue el kirchnerismo, lo que fue el kirchnerismo, lo que son las votaciones hoy en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores y lo que es la resistencia a lo largo y a lo ancho del país, las personas que se destacan en esa resistencia, como un Sabatella, como un Rossi, como un Tayana, en el Parla Azul, etc. Todo eso se expresa de la mejor manera en el Frente para la Victoria y creo entonces que tenemos que participar y apoyar. Nos queda el tema de qué hacemos con los que votan a favor de los buitres. ¿Qué de los buitres? ¿Qué alianza es posible con ellos a futuro? Seguimos con ellos de decir ¿es eso lo que tenemos que hacer? ¿Intentamos con ellos algunas malgradas? ¿Qué se lo? Yo creería que no, que estos son momentos... Acá seguramente se va a votar por lo que se ve porque yo hasta los más malitos de los senadores, algunos que no quiero mencionar, pero que se comían los chicos crudos y era hasta un gran comisario político Severo Kirchnerista, ordenador de conciencias y biologías, retador, etc. Está como un gorderito apareciendo en todas las fotos de mierda que se sacan. Está ahí en primer lugar sacando la cabecita del lado de Pragares, uno del otro. En fin, espero ver la votación. Pero lo que digo me parece que con aquellos con aquellos que den este paso, que apoyen, acá no hay necesidad porque acá es hipotecar el futuro de los argentinos, que tendremos que remontar de muy bajo. Con aquellos, yo creo que simplemente, si nada, no les llamamos traidores, no les llamamos nada, pero comprometamos, Que con ellos nos vamos a tener que ver, por lo menos para la construcción de lo que sea el núcleo duro de un kirchnerismo que pueda instalar una hegemonía en un movimiento más amplio que se plantea la reconquista del poder para el pueblo argentino.